Hacen el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias nakamas. Fue la peor, me temo que ahora basta y en Sluby van a ser muy complicadas, pero a ver que sale nakamas. Recordad dejar un buen like y suscribiros a mi canal para saber cuando subo un nuevo vídeo. Muchas gracias nakamas, comencemos. Comenzaremos con el arco del baratí, ya que me parece que los anteriores no tienen suficientes peleas interesantes o relevantes. El baratí es un arco bastante entretenido e interesante, sobre todo por la aparición de Mihawk, un Shichibukai y un personaje poderosísimo de forma tan temprana en la serie. En el vídeo de las mejores peleas de cada arco, ya vimos que su pelea con Zoro fue la mejor del arco sin ninguna duda. Y también nombramos que estuvieron bien el Luffy vs Kree, el Sanji vs Jin, pero queda una pelea que en mi opinión sería la peor. Nos queda el Sanji vs Pearl, que sería la peor de este arco. Nakamas, hay que aclarar que ser la peor pelea de cada arco no significa que fuese una basura de pelea, sino que fue la peor de todas las que hubo. Por ejemplo, si todas las peleas fueron de 10, sería la peor de las de 10, por ejemplo. Pero a lo mejor una que fue la peor de un arco es la mejor de otro arco. El Sanji vs Pearl es la peor pelea del arco del Baratí, cuenta con mucha menos importancia que el resto de peleas que he nombrado antes. El rival de Sanji no parecía tan fuerte como Jin, Kreeg y mucho menos Mihawk, y todo eso influye así que sería sin lugar a dudas la peor pelea del arco Nakamas. Seguimos con el arco de Arlong Park, otro arco muy querido. Aquí parecía que One Piece se estaba poniendo verdaderamente interesante. Además, nos mostraba el pasado de Nami y todo por lo que tuvo que pasar. Así que algunos, como yo, pueden haber soltado una lagrimita viendo este arco. Este es uno de esos arcos en los que todos los integrantes de los sombreros de paja pelearon. A excepción de Nami en este caso, pero el resto pelearon por lo que contamos por lo menos con 4 peleas, una década integrante, y alguna más que hubo. Tanto Usopp como Sanji, Zoro y Luffy pelearon. Me está costando elegir una pelea como la peor porque la verdad es que todas fueron interesantes, así que en este caso elegiré la menos buena por así decirlo. Lo he pensado mucho y creo que la peor pelea sería la de Zoro contra Hachi. Zoro venía de estar herido, casi al borde de la muerte, y aún así pudo vencer a Hachi con su estilo Rokutoriu con 6 espadas. Pero tengo que decir que fue la peor de las 4 que tuvieron los protagonistas en este arco. Usopp vs Chuu fue divertidísima. Ver como Usopp vencía a un Giorin, y además toda la pelea de forma graciosa, y no rindiéndose pese a ser débil. Luffy vs Arlo fue divertido al principio, para al final volverse muy épica, y protagonizar uno de los mejores momentos de One Piece, con Luffy gritando a Nami. Y nos queda la otra pelea, con la que he tenido dudas de si era la peor, el Sanji vs Kurobi. Por lo que la peor pelea estaba entre la pelea de Zoro y la de Sanji. Y creo que la de Zoro fue algo peor, Nakamas. Os recomiendo ver la pelea de Sanji vs Kurobi con la versión de 2012, pues se ve genial. Y vemos como Sanji pelea con Kurobi dentro del agua, y luego lo vence en superficie con una buena animación. Por lo que elijo la de Zoro como la menos buena Nakamas. Pasarían muchos arcos hasta llegar a Arabasta. Pero es que entre esos arcos no tengo mucho que analizar Nakamas. Whisky Peak, Little Garden y Drum no cuentan con las suficientes peleas, aunque fueron arcos interesantes. Y de decir algo diría que la peor pelea sería la eterna pelea entre gigantes en Little Garden, que se repite varias veces, aun cuando ya conocemos cuál será el resultado. Así que pasamos a Arabasta, y esto se empieza a poner muy muy complicado. Este es uno de los arcos en los que todos los Megiwaras pelean, así que hay muchas peleas que analizar y mucho que pensar. Tengo serias dudas, porque no quiero incluir todas todas las peleas, solo las más relevantes para decidir cuál es la peor del arco. Me gustaría nombrar alguna de las primeras entre Luffy y Crocodile, pero es que la primera se ve bien, y su final los deja todos flipando, pese a que Luffy no pudiese ni dañar a Crocodile. La segunda mola porque nos revelan la debilidad de la Asuna Asuna no Mi de Crocodile, aunque es cierto que no es una pelea genial. Quiero nombrar también el Ace vs Smoker, ya que sí, por fin se ve alguien que puede parar a Smoker, aunque los Megiwaras lo vieran invencible, pero me parece que fue una pelea corta e inconclusa, que acabó demostrando que en teoría los poderes de humo y fuego se anulan, y esto se convierte en una pelea inútil. Pero claro, hay que pensar que Ace podía utilizar Haki, aunque en ese momento de la serie no podía verse. Y finalmente ayudó a escapar a Luffy, pero de cualquier forma no es una pelea muy relevante, aunque esté bien. Tiene algún momento interesante aunque sea corta y prefiere elegir una de los Megiwaras. Veamos un poco sobre todas las peleas de los Megiwaras. Obviamente debemos descartar las peleas de Luffy, derrotando a Crocodile en su tercer encuentro y la pelea de Zoro contra Mister 1, la cual fue espectacular. Ya os he comentado muchas veces que la pelea de Usopp y Chopper peleando juntos me encantó y me pareció divertida. No es la mejor pelea del anime 2015, pero yo que sé, no está tan mal, por lo que eso nos deja con tan solo dos peleas para elegir. He pensado seriamente poner la pelea de Nami contra Miss Double Finger, pero sí que me entretuvo. Se nos mostró la Kumo no Mi de esa enemiga, que era interesante. A Nami en apuros, su nueva arma el Klim Attack, el cual sería importante en un futuro, que Nami pudiese vencer aun siendo débil estuvo bien. Y es una de las pocas peleas memorables que tiene la pobre. Así que creo que la de Sanji contra Mister 2 o Bon Clay es la peor del arco Nakamas. He elegido esta porque sinceramente no recuerdo mucho de la pelea y si no soy ni capaz de recordarla, creo que para mi gusto no fue muy buena, porque sí que recuerdo cosas de la pelea de Nami. Sé que en algún momento Mister 2 utiliza la Mane Mane no Mi para imitar la cara de Nami y que Sanji no pudiese golpearlo, pero no recuerdo mucho más, y me quedo con el recuerdo de que no fue nada interesante. En fin, Nakamas, para mi sería la peor de la basta, Sanji vs Mister 2. Nakamas no me voy a demorar mucho con Skype y EA. Ya dije que no tenía muy buenas peleas en general, y que viéndolo con retrospectiva no me parece un gran arco, aunque cuando lo vi no se me hizo tan pesado, pero se estiró mucho, al menos en el anime. Hay que descartar la pelea o las peleas entre Luffy y Enel, pues fueron de lo mejorcito y más interesante. Así que hay que hablar de las peleas de los sacerdotes, la mejor creo que sería la que tuvo lugar entre Om y Zoro, luego la pelea entre Luffy, Sanji y Usopp contra el sacerdote Satori, la cual fue entretenida, y luego ya estaría en el Chopper contra Gadatsu, con el gran esfuerzo de Chopper para vencerlo, y la pelea del sacerdote Shura contra Wiper. También tenemos el Nico Robin contra Yama, un enemigo que no era sacerdote, sino líder de la milicia en él. En esta pelea vimos a Nico Robin vencer fácilmente a este hombre tan grande, además utilizó mucho y muy bien su Hana Hana no Mi, por lo que algo interesante fue, y Robin dejó una buena imagen para ser la nueva de la banda. Creo que Nico Robin podría participar en muchas más peleas y vencer, por eso no entiendo que nunca se la utilice. En fin, Nakamas, yo creo que la peor pelea fue la del sacerdote Shura contra Wiper, en la que el sacerdote fue derrotado de un solo golpe. Si nos referimos a tan solo los Mugiwaras, las que menos destacaron son las de Nico Robin y Chopper. Y bueno Nakamas, tampoco tenía pensado hablar del arco de Foxy porque es un arco muy criticado, es muy corto y no tengo muchas peleas que analizar, pero la verdad es que muchas veces me preguntáis por mi opinión sobre este arco, así que algo tengo que decir. En este arco, que yo sepa, solo hay dos peleas más así relevantes y que merece la pena comentar, así que comentaré esas dos. Primero tenemos la de Sandy y Zoro con esa prueba que está súper interesante, vemos que por fin, bueno por fin, que Sandy y Zoro consiguen cooperar aunque sea por 10 segundos, en una escena súper épica, mola mucho como dicen, oye vamos a cooperar pero solo 10 segundos, nos quitamos a estos tontos de encima y ganamos. Y así fue, Sandy y Zoro hacen equipo, por fin, por fin ganan el juego ese de la pelota, la prueba esa con el hombre este gigante, el otro y tal. Entonces Sandy y Zoro se unieron para ganar y bueno, fue una pelea bastante divertida, pelea o prueba, pero sigues pelea en realidad porque se están dando golpes, entonces es una prueba bastante divertida y que yo que sé, queda para el recuerdo, aunque esta no sea una saga o un arco súper de peleas o súper interesante, y es criticado por muchos. Y luego tenemos la pelea entre Luffy y Foxy, vemos a Luffy con muchas ventajas desde principio por culpa de la fluta de Foxy, la Noronoro no mi. Sin embargo se ve como Luffy durante la pelea evoluciona y entiende como tiene que utilizar ese poder a su favor, cuando están peleando en una sala de cristales y Luffy se está llevando una paliza, consigue coger un cristal para utilizarlo luego contra Foxy y luego poder darle un golpe increíble, con ese efecto del retardo y tal de la Noronoro no mi, y que la verdad es que tampoco está mal Nakamas, además vemos a Afro Luffy. Entonces mi opinión sobre el arco es que es un arco muy divertido, siempre me lo preguntáis y tal y tengo que decirlo porque mucha gente lo critica. Para mi el arco de Foxy fue un arco muy divertido, si tengo que quedarme con una de esas dos peleas, la verdad, con la prueba de Sanji y Zoro o la pelea de Luffy, la verdad es que yo me quedo con la prueba de Zoro y Sanji, me encantó ver cómo cooperaron aunque fuera por unos segundos, me parece una escena muy recordable, se les ve súper fuertes y también me gusta la de Luffy y Foxy, pero yo creo que me gusta más la parte de Zoro y Sanji. Así que en este mini arco o arco, la peor pelea para mi sería la de Luffy contra Foxy, porque la otra me encanta. Y llegamos a Water 7, un arco que precisamente no debería destacar por sus peleas, se ve más como un arco de transición y creación de historia para prepararnos para lo que se viene en Ennis Luffy, sin embargo sí que hubo unas cuantas peleas, las cuales también comenté en el vídeo de mejor pelea de cada arco, os comentaré las que estuvieron bien para ir bajando a la peor. Rob Luffy vs Luffy fue cortísimo, uno o dos golpes, pero no es una pelea relevante como tal, y sirve para poner a Rob Luffy muy fuerte y por encima de Luffy. En Luffy vs Usopp obviamente se llevó el premio a la mejor pelea de este arco, no podía ser de otra forma, siendo una pelea tan relevante y con tanta carga emocional, sin duda fue entretenida, y ya es mucho para la diferencia de poder que había entre Luffy y Usopp, así que yo estaba entre dos peleas, la primera que pensé, y que ya he descartado como la peor, es la de los Mugiwaras, Luffy, Sanji, Zoro y Chopper contra la Franky Family, para vengar lo que le habían hecho a Usopp. Me parece una pelea sin más, la típica de personajes fuertes contra un montón de enemigos que los superan en número pero son todos muy débiles, una de esas peleas que acaba con golpes de Luffy, Sanji u otro personaje que rotan a 700 enemigos a la vez, en fin, una pelea aburrida sin más. Pero de esta pelea hay que rescatar al menos la razón de la misma, vengarse por lo que le hicieron a Usopp, y darnos una épica entrada en la Franky House, al menos nos da eso. Pero la que es la peor del arco no da ni para eso, es el Franky vs Luffy, que termina con un empate, imagino que para hacer ver a Franky algo fuerte antes de que se uniese a la banda, empatando con el capitán. Pero no sé, no hay nada destacable en acá más. Así que la peor pelea de este arco, Luffy vs Franky. En el siguiente vídeo hablaremos de Inis Luby, el cual va a ser un arco muy complicado a analizar, al igual que Arabasta, ya que todos los mogiwaras tuvieron su pelea y todas se vieron entretenidas en este genial arco. Recordad dejar en los comentarios que pensáis Nakamas, si las peleas que he elegido realmente son las peores peleas, o si pensáis que hay alguna peor incluso. Pero de peleas relevantes, claro, no peleas de relleno o de un simple golpe. Espero que este vídeo os haya gustado Nakamas, y si es así ayudéis muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos al canal, para demostrarme que os ha gustado y queréis una segunda parte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.